Nos ha acompañado el clima, nos ha acompañado la gente, así que el balance es positivo. Hemos batido algunos récords, el viernes por ejemplo. La gente ha disfrutado mucho y bueno, el marco de gente en la concurrencia, la tomatina ha salido muy bien, la lección de la reina muy bien. Así que bueno, nos queda, ya estamos transitando el último tramito. Ahora vamos a ver algún espectáculo en la calle y después comienza el desfile. Presagiaba como que iban a ser cuatro días convocantes porque día laborable, al otro día lo mismo y sin embargo la gente, no solamente dentro del predio, sino en todos los lugares donde pudieron caminar y estar. Porque teníamos, sabíamos que el viernes después del horario laboral y el sábado y domingo se volcaba mucha gente. Así que, pero bueno, este jueves ya nos ha sorprendido la cantidad de gente que andaba en el predio, la cantidad de gente que participó en los espectáculos. Así que bueno, yo creo que es una excelente fiesta a pesar de las dificultades y todo eso. Y ahí bueno, hay que agradecer, agradecer al, sin el apoyo del gobierno de la provincia, esto no se podría hacer. Muchísimas gracias a todos. Decime cómo te sentís. Estoy feliz, muy emocionada, sinceramente no me lo esperaba. Teníamos unas compañeras excelentes, así que cualquiera de nosotras podría haber sido. Pero muy agradecida con toda la comisión organizadora, que a pesar de estar lejos de la familia, nos hicieron sentir como en casa, por lo menos a mí. Así que feliz, muy feliz. Bueno, y hacía rato que Cinco Saltos no se le daba una, bueno, una consagración aquí en la marca. Sí, sí, estuvimos también hablando de eso antes de venir y estoy feliz de que se me haya dado, sinceramente es una alegría inmensa. Bueno, ¿de quién te acordaste primeramente cuando sentiste tú el número que llevas en la muñeca? Bueno, principalmente de mi familia, que estaba ahí acompañándome, como siempre en todos lados. De la comisión organizadora, que nos estuvo acompañando, y bueno, de mis compañeras también, que estuvieron en todo momento apoyándonos todas.